Hola, ¿qué tal mis amigos? Reciban un cordial saludo de parte del sonido pirata en las cámaras de Richard TV Que en memoria de todos aquellos que se nos han ido Vamos a grabar esto, algo diferente, un show totalmente diferente para todo el público de Richard TV Vamos a invitar a que veas de qué manera se avienta Mac Mayer ¡Vámonos Mac Mayer! Día de Halloween, Día de Muertos Hoy con las cámaras de Richard TV y sonido pirata Mira nomás, mira nomás Richard, ahí viene Mac Mayer El pequeño Mayito con el paso del machete Mayito Pócale el sabor Mayito, Mac Mayer y las cámaras de Richard TV Pócale el sabor Mac Mayer y las cámaras de Richard TV Solito Mac Mayer Ahí viene el paso del cerrucho El paso del cerrucho Mac Mayer El que no mata del golpe, mata de la infección que le vas a provocar ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! Son las cámaras de Richard TV Para todo el público Cumbiapero sonidero En este día de Halloween ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! Mira nomás ¡Ah, mamayer! El famoso Mayito Junior ¡Ea, ee, 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 ee! ¡Woo! ¡Suéltate, Mac Mayer! El paso del machetazo Mac Mayer ¡Ah, Mac Mayer! ¡Ea, ee, 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 ee! ¡Woo! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Woo! Vámonos que suene con sabor en ese día de Halloween de muertos En memoria A todos aquellos que se nos han ido Dondequiera que se encuentren ¡Ea, ee, 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 ee! ¡Woo! ¡Ahí está Mac Mayer! ¡Ea, ee, 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 ee! ¡Woo! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Venga ese sabor! ¡Son las cámaras de Richard TV para todo el público! ¡Sonidero cumbiambero! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ea, ee, 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 ee! ¡Woo! ¡Ah, Mac Mayer! ¡Qué manera! ¡Qué manera! Que estilo Mac Mayer El famoso Mayito Junior ¡E, ee, 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 ee! ¡Woo! ¡Pero qué sabor! Hoy con sonido pirate en las cámaras de Richard TV ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡E, ee, ee, ee! ¡Woo! ¡Suéltate Mac Mayer! ¡El paso del machetazo! ¡Sacándole filo al machete Mac Mayer! ¡Ea, ee, 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 ee! ¡Woo! ¡Ah, Mac Mayer! Si no los matas del corte, los matas de la infección ¡Ah, cabón! Ya le sacaste las tripas Claro que sí, mis amigos, como siempre Una vez más Una vez más Pesejando el 2 de noviembre El día de muertos para toda la gente El público de Richard TV Reciban un cordial saludo De sonido pirata Que les presentamos Un show totalmente diferente Hoy como tú los querías ver Mac Mayer y Freddy juntos Haciendo historia Aquí es donde entra el sabor ¡Viva! Hoy no más Hoy no más Vamos a ponernos a bailar al estilo Mac Mayer Y al estilo Freddy Krueger ¡Ee, ee, 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 ee! Vámonos mi bocho, el famoso Freddy Krueger y las cámaras de Richard TV, el famoso Mac Mayer. Vamos a aventar el paso de la chivita mi bocho. El famoso Freddy Krueger y Mac Mayer juntos. Ahí viene el paso del machetazo con Mac Mayer, el Macito Junior. Así, eso, 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 eso. Mira nomás que sabor, pero que sabor. Avientate la recua Freddy, avientate la recua. Eh, 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 eh. Uh, mira nomás, por fin juntos, Mac Mayer y el famoso Freddy Krueger. Ahí viene el paso del cerruchazo, ahí viene el cerruchazo. Eh, 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 eh. Uh, ese cerrucho si no te mata del corte, te mata de una fuerte infección. Vámonos. Duerme a las cámaras de Richard TV, mi Freddy. Duerme a las cámaras de Richard TV, mi Freddy. Duérmelas. Ah, Freddy. Uh. Grupo Soire, sonidos piratas en las cámaras de Richard TV. Uh, eh, 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 eh. Uh. Ándale, Mac Mayer, ya carga a tu muchacho, ya carga a tu niño. Arrúyalo, arrulla a tu niño, Mac Mayer. Eh, 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 eh. Uh. Grupo Soire, sonidos piratas en las cámaras de Richard TV. Ya de Halloween, ya de muertos. Esa forma, de esa manera Los chivitos se perdieron La verdad que te dijo Que los chivitos se fueron Avientate la chaquetita, Freddy ¡Ah, Freddy! ¡Desgárrala! ¡Desgárrala! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Uh! ¡Mónchase la Mac Mayer! ¡Córtala! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Mira nomás qué sabor, mi Richard! ¡Mira nomás a Mac Mayer y al Famoso Freddy Krudel Por King Juntos! ¡Eh, eh, eh, eh! Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. ¡Uh! ¡Mira nomás! Grupo Zoy del Sónido Pirate En las cámaras de Richard TV ¡Eh, eh, 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 eh! Échate el cantiflazo, échate el cantiflazo Magmaier, resorteale Magmaier, resorteale Vámonos mi Freddy, desgárrala, desgárrala Freddy, el paso del cupido, ahí va el cupido con el Freddy Pongan el sabor, mira nomás, mira nomás como te la bailan por fin juntos, Freddy Kruder y Magmaier Vámonos mi Freddy, desgárrala, 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 desgárrala En memoria, de todos aquellos que se han ido, se han adelantado, así es como lo recordamos Y nunca los olvidamos, 12 de noviembre ¡Mira nomás que el sabor! ¡Acabón! ¡Woo! ¡Ándenme Freddy! El reto de los sueños, el famoso Freddy Mira nomás Richard, mira el Freddy, mira nomás, mira nomás Ah, Freddy, resgárrate la cámara de Richard, Freddy, el paso del cupido ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! Mira nomás Vaya con patipas Grupo Soire y Sonido Pirata ¡Eh! 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 ¡Uh! Bueno nomás Y se va corriendo la famosa chivita antes de que se la coma a Mac Mayer y Freddy Krudor ¡Ah! ¡Freddy y Mac Mayer! ¡Ah! ¡Cabón! ¡Lo vas a matar! ¡El perro lo vas a matar!